Buenas a todos, en este vídeo voy a mostrarte cómo solucionar el problema de que tu PlayStation 5 se apague sola aleatoriamente. Además, te daré algunas recomendaciones para que no te vuelva a ocurrir. Si tu PlayStation 5 se está apagando sin motivo aparente, tengo cinco pasos que podrían ayudarte a arreglar este problema. Primero, vete a los ajustes de la consola, selecciona Sistema. Después HDMI y desactiva la función de enlace de dispositivos HDMI. Esto hace que tu televisión y la PlayStation 5 se enciendan o apaguen juntos y puede estar provocando este fallo. Además, también te recomiendo cambiar la configuración de ahorro de energía y ponerlo que no entre en modo de reposo en ninguna de estas dos opciones. Así evitaremos que la consola entre en modo de reposo de forma automática. Este cambio es simplemente por descartar posibles errores relacionados con el modo reposo. También, asegúrate de que la PlayStation 5 esté conectada directamente a un enchufe o una toma de corriente en lugar de a una regleta. Ya que si conectas dispositivos de gran consumo a una misma regleta, podría no estar recibiendo la suficiente energía y para protegerse se apaga. Te recomiendo enchufarla directamente a una toma de corriente y probar. Otra causa del problema puede ser el firmware de la consola, por lo que puedes intentar actualizarlo. Para comprobarlo, vete otra vez a Ajustes, selecciona Sistema y dentro de Software del sistema, pulsa sobre Actualizaciones de funciones del sistema. Aquí te dirá si están instaladas las versiones más recientes del sistema y si no lo están te dará la opción de actualizarlas. Si tras estos pasos, la PS5 sigue dando problemas, lo más seguro es que el ventilador y disipador de la consola estén sucios y el sobrecalentamiento esté haciendo que se apague. Intenta limpiar el ventilador de la consola con aire comprimido o una aspiradora para eliminar el polvo acumulado. Para hacerlo, tendrás que quitar la tapa lateral y verás el ventilador. Recordar que un buen mantenimiento ayuda a evitar este tipo de errores. Espero que estos pasos te ayuden. Si es así, déjame un like y suscríbete para más contenido de tecnología, gaming y streaming. Hasta el próximo vídeo.